de 100 niños que inician su educación primaria en México, solo 3 se llegan a la universidad, lo que significa que el sistema educativo en el país está colapsado, se ha ido deteriorando debido a la falta de organización por parte de los gobiernos. Este escenario fue expuesto por el investigador Manuel Gil Antón en su conferencia Hace la Prospectiva de la Educación en México, en el Foro Nacional de Investigación Educativa. Estos resultados, seanlo el experto, ocasionan inevitablemente deserción escolar, es que de cada 7 niños que inician primaria, solo 64 llegan al sexto de primaria, en tiempo, como está establecido. De esos 60 inician el instituto de facultad, 51 llegan al tercero, 46 se graduan, podrían pulsar la edad superior, y 36 ingresan a la edad superior de los 100 ingresados, 25 la terminan, y solo 13 ingresan a la edad superior. El experto culpó al propio sistema educativo de la deserción y el rezago, pues no hay control ni responsabilidad de los actores tanto educativos como de gobierno, por inculcar el gusto por la educación. En México tiene ahora 35 millones de estudiantes, pero tenemos un 35 o 34 millones de mayores de 15 años que no terminaron la edad superior, es decir, 7 de cada 10 de cada, o están en escuelas, o ya no están en escuelas sin la ley de la edad superior, sin embargo, dijo que el problema no solo radica en que los niños no asistan a la escuela, sino también en que los programas son tan deficientes que no logran generar en los alumnos suficiente capacidad para razonar. El problema, dijo el investigador, se incrementa cuando los estudiantes no pueden relacionar, por ejemplo, el inicio de la administración con la capacidad de revolución. El problema, dijo el investigador, se incrementa cuando los niños entran a la secundaria. Las carencias se han organizado, se han grabado, porque cuando la patria no identifica el papel que pueden los objetivos en la administración familiar, y al llegar a prepa, la mitad, el 50% y otros, tienen dificultades graves para razonar y pensar matemáticas y científicas. Además del problema con los alumnos, el académico dijo que existe otro con los maestros, con infraestructura y falta de instituciones educativas, en las que impera un descontrol que debe regularse. Con información de Ramsés II, informa, Quasar TV.